¡Suscríbete al canal! Quiero mostrar algo que me trajo mi amor, miren que rico, manguito rallado, para ver, yo sabía que te gustaba mi amor, por eso te lo traje, agradeceme con un beso, bueno hoy estas doñitas dicen ellas de que le van a tirar a la cocina, señoritas, ella es loco yo porque estoy pelando, vaya, porque son la dama también, sos una dama, Espérenme niña, voy a sacar, ay, te juro que le da agua a la cocina, mira esta malica, pero le hace falta, salgo por esa sal, dímelo por el viento, Se pregunta que vamos a hacer, vamos a hacer una comida fácil y rica, se llama las papitas, las papitas, Se ponen en agua cuando se dejo mucho tiempo, como unas 4 horas, para que no se regrese la papa. Espérenme, pero yo les voy a decir algo, y algo que me causa algo de gracia también, de que siempre que hacemos un video de cocina, nunca enseñan lo exótico del plato, Sino que, cuando vienes a ver solo el plato y todo chorreado ya, ahora si le vamos a enseñar lo exótico, bueno va, mi humilde opinión, comentario y todo, No tienes razón, fíjate, lo comemos porque no es el helado, yo fíjate de que yo, es raro que yo coma cuando es así, ay, son la primera, sucia, Ay, pero se lavaron las manos papitas, ayer? Yo no sé quién han estado tocando ustedes, Que me puedo tocar a ti, para el mal, vi que yo vengo a pelar todo bajo. Yo a todas estas pichas me las puedo revés y derecho, fue que todas las manitas, todas las manitas ya me las puedo. Ahorita me mangos gordos. ¿Cuáles son las mangas? Creo que me dejes abajo. Gracias. Una, pero no voy a decir nombres, no voy a decir nombres. Una cuando come se se han perdido aquí hasta acá en la comida. Ya la he visto, pero solo es una. Otra está hablando y está aquí. Mira, mira, A mi que me saco el calzón. ¿Lejame meter? Ve, si cuando uno se le mete el calzón, venga sacárselo. Mira, para sacárselo. Mira, pues mira. Jugándose el chunchucuy y dándole al alco. Mira, a ver. Me lo saqué con este y estoy pelándole esto. Pero ese chunchucuy es un mal aseado que sujeta, así que por favor. Obvio que tiene que estar aseado. ¿Qué es gorda? Este también. Este es chunchucuyo. ¿Y las demás? Están hechas, fíjense. ¿Las demás qué? No. Están quemadas. No, las demás. No. Ah, no. Las demás, fíjate. Miren que forma pelar esas papas. Poco a poco hay que ir. Le vamos a quitar más la carne y vamos a dar la papita. Con todo y cáscara se pueden freír. Sí, solteras. Sí o se lavan bien? Sí, hombre. ¿En dónde las dan con todo y cáscara? En una, en una, en un restaurante. Ah, pero ese es cocido. Ah, en ese es horneada. No. Horneada es. Horneada es. Es horneada. Hay una, hay una que, no, hay una que, no, hay una que dan frita que va con todo y cáscara. Que es un, en un restaurante de comida rápida bien famoso. No vamos a decir nombres, pero es de hamburguesa. Ah, pero ahí usted es el que, nosotros como Hernández, estamos ahí donde la niña chita a comprar por culo. Jeje, tío de madre. Y de invitado, Echero. De otra forma es paja. Calmate, hombre. Ya. No puede ser perfecto. Se nota que no. Que botazón de cosas la que tiene más bien allá. A todo el queso estaba botando para el otro lado, mire. Una libra botó allá. Y se lo está altando también. Va a traer otro entonces. Ve. Es que ve. Mire pues, mire ve. Es que es pamadito, eh. Es que es pamadito. Así no, porque te sale pequeño. Es que él dice que botó. Así es, así es, así es. No, no, así es. Se quiebra. Ve, así. Marmi, ponlo aquí. Ay, pero se lavó las manos. Yo. No. Ay, ¿por qué está jugando entonces? No importa. No, como no importa. Lo que no, lo que no maten corta. Ah, con manchuchos no brieguen. Yo no voy a comer de esto, Milo. Y me llevan a dar. Por eso. Si, mire. Si esto hasta lo mosquean. Para que se hagan. Sí, pero ese es en su tiempo. Que no es en el tiempo de otro, no en su tiempo. Para las papas hay arreglo, porque después se lavan bien así. Pues sí, pero aquel como va a lavar el queso. La que más viene yo de las patas. Así es, Marmi. Marvin parado, lo va a botar. Así es. Miren, pues. No, hombre, no importa, hombre. Ah, sí, ve el bichoso. Igual no lo hacía siempre. Don Ali. Ahí ve el otro. Don Ali, como Marmi todo mosqueado, se le pone para darle el ponte en el sol. La mitad dentro y la mitad afuera. Mira la otra pasmada. Porque aquí se sienta hasta usted. Ahí viene. Que te vayas a dormir, dice Don Ali. Y a Don Ali y a él le llaman. Va a acostarse, mejor ya voy a llegar. Hey, trae. Vos cuando te vas a comprar torta, jugo, ni siquiera, pero ni pillo. Ajá. No le da uno, fíjate vos. No. Por ejemplo, te quita. Espera, porque yo te, al huevo, te quito. Porque de tu corazón no sale, das nada. No sale, fíjate. Sí, es verdad. Esta no. Esta no le saca, pero no sale nada. Bueno, ¿quiénes faltan, pues? A mí la Tati me invita a torta, la verdad. Faltan dos, va. Sí, pero esta siempre me dice. ¿Pero quién, pues? Ah, el Brian. ¿Y Brian qué es? El Brian tiene la mayonesa McCormick. Ah, en la moto que afuera, hombre. Vamos a ver si es cierto que ya se pueden casar. Vamos a ver si es cierto. Dime un poquito el queso, así como yo lo hago, que es polvillo. Pero votó la mitad, fíjese. Polvillo no es bueno. Hoy me hice una sopita. ¡Ja! ¿Pero qué era? No, 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 no. Toma de... Toma de... Toma de... Toma de... Toma de... Toma de... Me vino a quitar el único choricito que tenía guardado ahí yo para mañana, el de ayuno. Este es el apanista, hijo de madre. Todos se comen. Uy. Llegó la más hermosa, pa. Esa es la que hace. Esa es la más hermosa. Yo le puedo pegar. Y que ya estaba así, no la había visto. Ya no carga mango. Mira, todos le han metido mano, hijo. Cuaca, no. Si todos le han metido mano. Más que Marvin, hay grandes dedos encueltados. Puede metérselos a ver a dónde. Ay, no. Arca, ya lo voy a botar mejor. Mira, la mitad del queso estaba botando ahí en la banca, mira. La mitad del queso se ha botado. ¿A dónde? Mira. Ya lo botó, ya nosotros también. Todo. Mejor a lo largo. Ya vas a ver lo que hace. Ya vas a ver lo que hace. Ya vas a ver lo que hace. Por repente. Camina, Maylo, me dice. Mira, estamos ocupados. Así que no hay problema, mamá. Así que no hay problema, mamá. Ajá. Le da a lo largo y bota la mitad afuera, mira. Mira, Maylo. ¿A dónde le he botado? Este es un alirio. Son calumnias. Marvin, mejor vaya a acostarse y ya voy a llegar yo. A ver. Andá, Mami. ¿Qué? Ajá. No deja aprovechar que te quede. Y con escuelas se va a ir Marvin. Fíjense que tengo que ir ahí adentro. Ya la vamos a ir a encontrar así en la cámara. Así como se puso la niña y marcó en la moto. Don Ali me buscaba. Ay, no. Ya no te respeto. Ya no te respetas en tu cara, hija. Sí, pero ahí no. Yo me... Ahí me duele. Ay, no, yo me duele. Pero que trago amargo. Ahí no soy yo la hombrecida. Yo pensé que tenía buenos gustos, pero... El hecho de que estés rico para me buscar. Ya pierdo otras peludas está... Está amargo, che. No hay loco que tiene gusto. Está más amargo. Pero también tiene malos. O malos, malos. O malos, malos. Jajaja. 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 No me amore. No nos gusta porque igual que este. Jajaja. No me ha dicho que la panada. Jajaja. Jajaja. Miren, pero qué bonitas han venido todas hoy ustedes, va. Dejaditas. 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 Jajaja. Dejaditas. Dejaditas. Seguimos. Vamos a comer. Mira. Vamos a comer. Va a ver en vivo. vamos a hacer una prueba piloto con el módem porque creo que ojalá no funcione si de 6 a 7 va a ser de 6 a 7 o de 5 y media a 6 y media como sea porque tenemos que ir a ver tenemos que ir a ver el gordo y para dónde la llevan pues a nombre ahí la vela a usted solita y así lo quiero dejar yo a usted como oye espérame mamá en todo lo que están las papas vamos a dar un par de dinámicas no yo voy a empezar a cocinar pero ni una no 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 espérate que vamos a elevar el vuelo eso no sirve tiene que poner el efecto bajemoslo el drone se parece a un teléfono no sé por qué Marvin cámara cámara por favor cámara no 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 lamentablemente yo empiezo el nuevo museo para San Salvador cura chuca que hora se vas a ir? oya que ella debe andar con tanta bulla vos hombre sábado van a ir sábado vamos a ir a la tarde a las 6 a las 7 de la noche vamos a ir oye yo siento que esta fuerza a donde va? a mi me da raiz a las 8 a mi me de una hora no yo si tuviera carro tenia raiz pero como yo voy de raiz como te doy raiz con quien vas de raiz vos? vamos a hacer las de con vos para mas y con quien mas? porque a mi te vamos a llevar para el palito oye el lote si y carato para mi pues cuánto vamos a ir pues nos vamos a ver en el otro no les olvide mire como dice ahí en la camisa escucha o sigue tu corazón como sigue tu corazón o algo así porque escucha entonces nos vamos a ver en el próximo no se les olvide una cosa bien importante vemos a Dios sobre todas las cosas pongámoslo siempre en primer lugar disfrutemos y compartamos sus bendiciones y hagan bien mira que yo digo bendiciones mira Chele, mira mira la papa que he puesto toda la papa que he echado esto es todo va a ayudar es que yo voy a probar si estaba caliente no soy tan bueno ajajaja el dedo meta tampoco si vamos a más lado testeada la garita np cierto ¡Suscríbete al canal!